Tuoyengosaurus, o lagarto del río Tuo, es un género de dinosaurio estegosaurio herbívore del periodo jurásico tardío, recuperado en la formación Shaxi Miao superior, de lo que hoy en día es la provincia de Sichuan, en China. Tuoyengosaurus era un estegosaurio grande que alcanzaba los 6,5 metros de longitud y 2,8 toneladas métricas. Físicamente similar al estegosaurio norteamericano, Tuoyengosaurus es el mejor comprendido de los estegosaurios chinos. En 1977, Dunk proporcionó un diagnóstico, pero este consistía en una gran medida en rasgos compartidos con otros estegosaurios. En 1990, Peter Malcolm Galton señaló una autopomorfa. Las espinas de las vértebras de la base de la cola poseen espinas con faldas óseas que van desde el frente hacia los lados. Tuoyengosaurus tiene la cabeza estrecha y baja, el cuerpo buliminoso y los dientes bajos típicos de otros estegosaurios. Las extremidades, especialmente los brazos, son bastante cortas. Las vértebras dorsales tienen arcos neurales altos. El homoplato tiene una acromión rectangular. Al igual que Kentrosaurus, Tuoyengosaurus tenía dos filas de placas a lo largo de la columna, que se hacían más altas sobre la región de la cadera. Los del cuello y la parte delantera del tronco eran redondeados o en forma de pera. Las placas en la parte trasera se volvieron más triangulares y puntiagudas. Todas las placas tienen una sección central engrosada, como si fueran púas modificadas. Dong estimó que había alrededor de 17 pares de placas y púas. Tuoyengosaurus tenía al menos dos púas bastante robustas que apuntaban hacia afuera de cada lado del extremo de la cola. En los estegosauridos, esta disposición de púas se conoce cariñosamente como tagomizador. Dong pensó que era posible que hubiera cuatro pares de púas. Paul, basándose en el espécimen cv00208 de chongkigosaurus sp3, interpretó el tagomizador como un conjunto de alfileteros, con dos pares verticales de púas gruesas y un tercer par de púas estrechas apuntando hacia afuera, hacia atrás. El descubrimiento de esta criatura fue en 1974. Durante la construcción de la presa Wu Hiaba en Thigong, Sichuan, se encontraron los restos de un estegosaurio, el tipo y única especie de Tuoyengosaurus multispinus. Fue nombrada y descrita en 1977, exactamente 100 años después del descubrimiento de estegosaurus. En sí fue descrito por Dong Ximing, Shou Shibu, Lixuan Min y Changji Gong. El nombre genérico se deriva del río, que significa Giang, y luego Tuo. El nombre específico deriva del latín multus, que significa muchos, y spina, columna vertebral. El holotipo CV209 fue encontrado en una capa de la formación Shaximiao superior, que data del oxfordiense hasta quinoigeridiano. Consiste en un esqueleto bastante completo, al que le faltan partes del cráneo, la mandíbula inferior, la cola y las extremidades. En 1977 representó el esqueleto de estegosaurio más completo encontrado en Asia. El paratipo fue el espécimen CV210, un sacro. Tuoyangosaurus fue colocado por Dong en Estegosauridae en 1977, más precisamente en Estegosaurinae. En 2004, un análisis cladístico realizado por Galton recuperó a Tuoyangosaurus en una posición bastante derivada, como una especie de hermana de Chialingosaurus. Un análisis realizado por Octavio Mateus Maidment y Nikolai Christensen, publicado en 2009, encontró que Tuoyangosaurus quedó fuera de Estegosauridae, aunque su posición exacta en Estegosauria, ya sea como un miembro ramificado temprano del grupo o una especie ramificada posterior más cercana a los estegosauridos. Era cierta debido a la naturaleza relativamente fragmentaria de los restos. Un análisis más completo realizado por Raven y Maidment en el 17 del 2000, encontró que agrupaba con Tuoyangosaurus y sus parientes. Tuoyangosaurus se alimentaba de vegetación terrestre baja. Paul sugirió que Chialingosaurus y Chungkingosaurus eran en realidad los juveniles de Tuoyangosaurus. En cuanto a la cultura popular, Tuoyangosaurus se caracterizó por aparecer en Jurassic World The Game, Jurassic World Revolution y Dinosaur King, una serie de anime. Y bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos para la próxima, ya sea en cualquier video que te topes por allí. Nos vemos. Chao.